Música Bueno ya veis, se vive la música en vivo Exactamente, esta la otra noche de Coyote ¡Andillano! 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 Otra vez enamorada De nuevo sueño una vez más Ahora todo de nuevo vuelve a empezar ¡Eso! Otra vez enamorada De nuevo sueño una vez más Ahora todo de nuevo vuelve a empezar No siento como dulce y grita Yo me quiero despertar Porque me estoy contigo y voy a desviar Lo que eres para mí Tomar en su vuelo haciendo un cantado Que era mi pensamiento No siento como dulce y grita 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 Lo que eres para mí No siento como dulce y grita 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 Mírame, con tus ojos que el destino se encabezca, mírame, tú digas que el pueblo se sienta calor, mírame, en tus ojos lo mía, que yo quiero saber, la verdad. Esta noche es de amor, sé que esperemos un tiempo, porque es que está fría, como no deseo, es la mañana fría, que me acabo en tu sueño, si te sueñas a mí. Esta noche es de amor, sé que me encabezca, de mis sueños, déjame en el pasillo, y se tendrán en tu cuerpo, que me acaban en tus pechos, la verdad te sueño, y me encabezca a mí. Sientenme, que al tocarme en tus manos, te quiero y lo siento, sientenme, que patrita, mis amigas, el siempre y el cuerpo sienten, no descuento las gama, hasta amar, es el fin. Esta noche es de amor, sé que esperemos un tiempo, porque es que está fría, como no deseo, que te vaya tu día, que me acabo en tu cuerpo, y te duele a mi. Y te duele a mi. Esta noche se duele, que me encabezca en mi sueño, que me alegra pasión, y que te duele a tu cuerpo, que se amane en tus pechos, la verdad te duele, y te duele a mi. 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 Hace tiempo. Y te duele a mi. Y te duele a mi. Y te duele a mi. Y te duele a mi chico, y te duele a mi. Chicos, te desdienes. Chicos, te desdienes a mi cariño. Y te duele a mi. Y te duele a mi. Miro, miro, mire, y canto capas de tu espada. Hay la fiebre del tiempo Y que malvita me encanta el tú Me enciendes el cuerpo Me enamoró de ella, pero... Aún no se enamora de mí Me enamoró de ella, pero... Me enamoró de ella, que... ¿Qué cosa quieres? Pero no tienes no alguien Que solo de nosotros sales que eres en la libertad Me enamoró de ella, pero... Se le hame que conmigo quieren tener volcarle la suya O... Me enamoró de ella, pero no tengo cance Me enamoró de ella, pero... Me enamoró de ella que nada Me voy a enamorar conmigo y me enamoraré conmigo Eres una brindola que amas Aunque no tengas todo el que siempre es un dolor No hay más que podemos compartir Pero no te quiero a mí No quiero seguir sufriendo por amor No quiero tener de nuevo otra desilusión No quiero decir que yo me he perdido al lado Porque el lusión de pie contigo está en el lado No debes apresurar una relación Cuenta que una cosa pasa y tome su camino No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré No debes apresurar una relación conmigo y me enamoraré ¡Gracias! 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 ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Gracias! 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 Antillano cerrando la noche de Coyote